Hola, bueno, vamos a terminar en este vídeo el tema 6. Este es tema 6 en donde, bueno, ya sabéis que hemos visto diferentes aspectos de la seguridad en aplicaciones web. Y vamos a ver estas tres, no, perdón, estas cuatro últimas cuestiones. Vamos a empezar por el tema de cargar ficheros en el servidor. Bien, vamos a ver el tema de que una aplicación web permita a los usuarios subir archivos. El caso más habitual es una fotografía, por ejemplo, el Moodle. Bueno, pues es un tema conflictivo. Es un tema conflictivo porque, claro, un usuario malicioso, pues como siempre, te puede meter gato por liebre. Y en lugar de meterte una fotografía, pues te sube un fichero malicioso. Por ejemplo, un fichero PHP para luego ejecutar el servidor. O un fichero JavaScript para realizar luego ataques de cross-site scripting permanente. Vamos a ver un ejemplito. Es muy clarito, muy sencillo. Pero bueno, siempre, siempre está bien ver un ejemplo concreto. Vamos a ver, ejecutamos este, el carga fichero. Bueno, simula una aplicación web que me pide una fotografía. Entonces, le voy a dar una fotografía y lo que le voy a dar es un fichero, fijaros, un PHP. Voy a subir un PHP. Concretamente, este PHP es una shell. ¿De acuerdo? Para luego, pues claro, si conseguimos ejecutar una shell sobre el servidor web, pues tomo el control absoluto. Puedo hacer de todo. ¿Vale? Esa es la idea. Selecciono, envío la foto. Gracias por la fotografía. Y como veis, aquí se ha subido en la carpeta fotos, al servidor se ha subido el archivo que le he enviado. ¿Vale? Bien, pues ahora el atacante, que conoce más o menos la estructura del proyecto web, ya sabéis, el tema de la araña y todo aquello. ¿Sabe dónde se guardan las fotografías? ¿Dónde guarda esta aplicación las fotografías? No tiene más que solicitar el archivo que acaba de enviar. Entonces, ahora el atacante, que viene aquí, dice, Abloaf, fotos, myshell, PHP. Es decir, lo que le acabamos de enviar. Y efectivamente, en el servidor web está ejecutándose esta shell. Veis, fijaros, como ahora, tengo el contenido del servidor web. Puedo elegir un archivo concreto. Por ejemplo, este es el download.php. Aquí lo veis. Tengo todo el fuente. Sabes perfectamente lo que hace y lo que no hace para buscar vulnerabilidades. Y no solamente eso, sino que es que además lo puedo editar, cambiarle lo que a mí me dé la gana, pintarlo de rosa, lo que yo quiera y volverlo a salvar. Es decir, tomo el control absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues igual que le subo un fichero PHP con este propósito, le puedo subir un fichero JavaScript. Fichero JavaScript, en lugar de la foto, resulta que cuando otro usuario va a ver esa foto mía, resulta que lo que se encuentra es que se ejecuta ese fichero JavaScript. Por lo tanto, hemos conseguido realizar un ataque de cross-site scripting permanente. Imaginaros que ese JavaScript contiene, como siempre, el código de robar el identificador de sesión. Voy a poner un ejemplo. Vale. Bien. Entonces, ya está claro que el tema de que una aplicación web te permita subir ficheros es muy peligroso. De hecho, el Moodle, yo si quiero subir una foto al Moodle, no puedo. No puedo. Tengo que, digamos, hacerlo a través de un intermediario, ponerme en contacto con el gate, etc. No puedo subir una foto, precisamente por este problema. Versiones antiguas del Moodle sí permitían subir una foto, porque versiones antiguas del Moodle tenían bastantes vulnerabilidades. Ya os he comentado en alguna otra ocasión. Vale. Bien, entonces, ¿cuáles son las medidas? Bueno, la primera, evitar que te suban fotos. Hay que subir fotos de forma controlada. No lo haga el usuario directamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que se recomienda a una aplicación web en este sentido? Si tienes que permitir que te suban fotos, lo primero, esa foto cargará fuera del document root o en un directorio con acceso protegido. Lo de siempre. ¿Para qué? Bueno, pues para que ahora el atacante no pueda solicitar ese fichero. No pueda hacer lo que hemos hecho nosotros con la SEL. No la puedo solicitar en una URL. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Primer consejo. Obvio y claro. Bueno, segundo consejo. Si tienes que permitir que te carguen ficheros. Comprobar el tipo o la extensión. Por ejemplo, aquí comprobaríamos que sea JPEG o sea GIF. Bueno, depende de cada caso. Harías una comprobación u otra. Pero el caso es comprobar el tipo de archivo. ¿Vale? Obviamente, yo le he metido un PHP cuando me pedía una imagen, una foto. Eso no puede ser. Bien, pero entonces se me plantea una cosa. Vamos a ver esto. ¿Esta comprobación sirve de algo? Bueno, pues vamos a ver que sí. Que sí, porque claro. Si yo cojo a un fichero con código, por ejemplo, Javascript. Escribo ahí cualquier código malicioso como robar identificador de sesión. Bueno, y a continuación cambio ese fichero y le pongo extensión GIF. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y se lo envío. Envío este fichero y lógicamente supera esta comprobación. Por eso pregunto, ¿sirve de algo esta comprobación? Bueno, pues sí que sirve de algo. ¿Por qué? Porque cuando luego me descargue este archivo que tiene extensión GIF, cuando me lo descargue en un navegador, como hemos dicho antes, lo que el navegador va a hacer es visualizarlo como una imagen GIF. ¿Por qué como una imagen GIF? Porque viene con una cabecera de este tipo. Content Type, Content Type, Imagen GIF. Por lo tanto, como trae una cabecera de este tipo, el navegador va a intentar visualizarlo como tal. Se va a encontrar con un código Javascript y lo que va a dar es un error. Lógicamente porque no es una imagen. Por lo tanto, el ataque Cross-Site Scripting no ha prosperado. Y esta comprobación sí tiene utilidad. Como veis. ¿De acuerdo? Bien, pero insisto, repito, lo mejor es evitar en lo posible la subida de ficheros. Porque vamos a ver a continuación un riesgo como el Mime Sniffing, donde supera esto que estamos comentando aquí. Donde ese código Javascript sí se va a ejecutar como Javascript en la víctima. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto del Mime Sniffing? Bueno, pues la verdad es que no es algo que hoy por hoy se produzca con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque este problema se produce en versiones antiguas de Internet Explorer y de Chrome. ¿Y qué es lo que pasaba en estas versiones antiguas? Pues que en lugar de fiarse de esta cabecera, lo que hacían era que analizaban el archivo para determinar el tipo del mismo. Es decir, a lo mejor leían, qué sé yo, los 100 primeros bytes. Y dependiendo del contenido, estos 100 primeros bytes determinaba. Ah, pues esto es un GIF. Ah, pues esto es un Javascript. ¿De acuerdo? Y lo ejecutaban como tal. ¿Vale? Esto lo hacían, ¿por qué? Lo hacían porque algunos servidores web no indicaban los tipos de archivos adecuadamente. Pero insisto que este problema únicamente se produce en muy pocos navegadores. ¿Vale? Entonces, claro, lógicamente, si yo tengo un archivo JPG, que realmente lo que contiene es Javascript o HTML, que incluso, cuidado, no tiene que ser como he comentado aquí, tiene que ser un fichero de texto con Javascript. Puede ser una imagen perfectamente. Un JPG válido. Pero ese código Javascript o HTML está contenido en metadatos. ¿De acuerdo? Pero tú miras ese fichero y es una imagen. No tiene problema. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en estos navegadores? Bueno, pues que cuando te llega ese fichero, analiza ese trozo y determina que es Javascript o HTML. Y lo ejecuta como tal, produciéndose el ataque de cross-site scripting permanente. ¿Vale? Bien. ¿Cómo evito este problema de Mimi Sniffing? Ya digo que son muy pocos los casos en donde se produce. Bueno, pues con una cabecera más HTTP. HTTP ha inventado otra cabecera para evitar este problema. Está de aquí. X-ContentTypeOptions con parámetro no Sniffing. De esta manera, le estoy diciendo al navegador web que no haga esto. Que no se le ocurra hacer Mimi Sniffing. ¿Vale? Y si no conoce el tipo de recurso, el navegador le abrirá una ventana en donde preguntará si quiere abrirlo o no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si, por ejemplo, el servidor web no ha mandado ContentType y no sabe. Por lo tanto, el navegador de qué tipo es el archivo, abrirá una ventana preguntando al usuario si quiere abrirla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro. Temilla. Hemos visto ya varios tipos de inyecciones. Por ejemplo, la inyección de SQL. El tema es al usuario inyectarle el código para que lo ejecute. Cuando no debería ejecutarlo. El File Inclusion incluso también es una inyección de código. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver ahora inyección de código del sistema operativo. Comandos del sistema operativo. Es decir, le voy a enviar al servidor web. Comandos del sistema operativo para que lo ejecute. Todo el peligro que tiene. ¿Dónde se produce esta vulnerabilidad? Bueno, pues en PHP se producen funciones como estas. Ya hemos hablado algunas de ellas. System, Exec, Excel, Exec. Que precisamente lo que hacen es eso. Tienen como parámetro un comando del sistema operativo o un programa externo y lo ejecutan. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿dónde está el problema de estas funciones? Pues como siempre. Que en el parámetro el usuario malicioso pueda meter mano. Es decir, que con una entrada concreta yo consiga que el comando que va a ejecutar esta función sea el que yo quiero. Es decir, lo que pasaba en FileInclusión o en PathTraversal. Por ejemplo, si en un PHP tengo este comando. Esta función. System, comando cat. Concatenado lo que me diga el usuario en este parámetro. Y el usuario malicioso en el parámetro PageIt. Lo que introduce es esto de aquí. Error.txt, punto y coma, remove, todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se va a ejecutar? Pues se va a ejecutar en la aplicación web. Cat, error.txt, y luego borrar todo. Todo lo que exista en ese directorio. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, el peligro es el de siempre. Para evitar una inyección de este tipo, para evitar este problema, lo primero, no hagas esto nunca. Esa es la recomendación fundamental. Es decir, si tienes que meter un comando SystemExec o SelectExec, que no dependa, no dependa de la entrada del usuario. Vale, ejecútalo. O sea, ejecuta esta función, pero que no dependa de lo que diga el usuario. O sea, la primera recomendación. Y si tienes que hacerlo, ¿por qué no te queda más remedio? Bueno, por los consejos habituales. Validar la entrada, validar el parámetro PageID. O utilizar referencias indirectas en lugar de directas. ¿Vale? ¿De acuerdo? En lugar de error TXT, pues ya sabéis. Uno, dos, tres. Para que no me lo puedan modificar. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, para terminar este tema, un par de curiosidades. Nada más. Comentarios, por si queréis luego vosotros indagar. El primero, el primero es que con un buscador como Google, podemos buscar vulnerabilidades en Internet. Bien, ¿cómo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues a la hora de realizar búsquedas en Google, por ejemplo. Bueno, pues se pueden aplicar comandos. No sé si los conocéis. Por ejemplo, si tú quieres que una búsqueda se realice nada más en un dominio. En lugar de que la búsqueda se realice en todo Internet, tú quieres buscar cosas concretas en un dominio web. ¿Cómo haces eso? Muy sencillo. Tú le pones... Le pones como comando site, dos puntos, a continuación el nombre del dominio. Y, seguidamente, lo que tú quieres buscar. De forma que eso lo busca únicamente en el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, en Internet, buscar vulnerabilidad de path traversal, puedes poner esto. In url, dos puntos, dablo a php, file, igual. ¿Qué hace el comando in url? Bueno, pues que va a buscar esto en Internet, pero donde esto esté en las urls. No esté en el contenido, sino en las urls. Entonces, va a buscar urls que tienen esta forma. Recordad que esto es una forma típica de path traversal. ¿Vale? O, si yo quiero buscar vulnerabilidad de SQL Injection, lo que pondría en Google es esto. En la url, búscame, php, comando, id. Y, ¿vale? Son búsquedas, estructuras típicas de vulnerabilidades. No obstante, insisto, si queréis documentaros sobre búsquedas de vulnerabilidades en Google, esto es un mundo, hay mucha información. Para empezar, tenéis aquí una base de datos de lo que se llama Google Docs. Los Google Docs son, digamos, estructuras de ese tipo. Aquí las veis. Para ir buscando diferentes vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Fijaros cómo tenéis aquí 6167 Google Docs. ¿De acuerdo? Esto no son más vulnerabilidades. Que un par de ejemplos. ¿Vale? Bien. Y la última curiosidad, a terminar este tema, insisto también, por si queréis seguir investigando, son, perdón, es el tema de WAF. Es decir, los firewalls para aplicaciones web. También existen. ¿Y en qué consiste un firewall para aplicaciones web? Bueno, pues es un dispositivo. Normalmente software, pero puede ser hardware. Que ponemos delante de la aplicación web. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es analizar las peticiones HTTP. Analizar todo su contenido. Y intenta buscar ahí a ver si se produce un ataque. A ver si esa petición intenta realizar un ataque. ¿Vale? SQL Injection. Cross-site Descripting. ¿De acuerdo? De manera que a esas peticiones no las dejaría pasar. Si no encuentra en la petición un posible ataque, entonces sí, la deja pasar a el sitio web. A la aplicación web concreta. Esa es la idea. Este tipo de firewall pasa como con el firewall de redes. Hay que configurarlos adecuadamente. Hay que saber configurarlos. No vale ponerlo y ya está. Hay que tener utilidad. Hay que configurarlos adecuadamente. Y, bueno, pues es inútil y se evita muchos ataques. Pero, ojo. Todo. No son la panacea para la seguridad web. Es decir, tú pon un WAF. Tienes un nivel de seguridad más. Por tanto, esto no exime de que tu aplicación web sea programada de forma segura con las recomendaciones que hemos visto en la asignatura. ¿Vale? Un ejemplo de WAF para terminar. Mod Security. Mod Security de Apache. Está, digo, lo tenéis en el servidor Apache. Por lo tanto, tenéis acceso a Elbre de forma gratuita. Es un ejemplo de WAF. Si queréis buscar documentación y probarlo, podéis hacerlo. Bien. Pues con esto, nos hemos ventilado el tema de otros temas de seguridad. Venga. Hasta luego.